Poco a poco se van dando nuevos pasos para descontaminar Inquinosa en Sabiñánigo. El gobierno de Aragón ha aprobado expropiar a Aircross, el único camino que existe para acceder a la fábrica y convertirlo en un nuevo vial. Estará finalizado en 2023 y los trabajos se centrarán en el asfaltado y la instalación de conductos de agua y electricidad. El acceso a la zona cero de Inquinosa, donde se fabricó Lindano durante 14 años, será público. Una vez que finalice la expropiación fortosa, el gobierno de Aragón comenzará a trabajar en 13.000 metros cuadrados. El objetivo es convertir este camino en un vial que permita el tránsito de máquina pesada y vehículos. No solamente es un asfaltado, sino que además va a llevar todo un trabajo de, por ejemplo, de conducción de electricidad o de conducción de las aguas pluviales, que actualmente pasan por la parcela y pueden aparecer contaminadas. Nosotros lo que vamos a hacer es recoger todas esas aguas, construir una depuradora y trabajar esa parcela de suelos contaminados para evitar que llegue la contaminación al río Gallo. La travesía estaría finalizada en 2023 y facilitará la labor de los técnicos que, de forma habitual, analizan los niveles de contaminación. Cada vez que tienes que entrar a hacer cualquier pequeño trabajo de toma de muestras o de estudio, evidentemente tienes que pasar por todo lo que supone pasar por un camino privado. Entonces el hecho de tener un camino público y que se haya declarado la parcela de suelo contaminado, pues facilita y mejora mucho lo que es toda la tramitación para conseguir ese final de desmantelamiento. Y ese proceso de limpieza del lindano se realizará en dos fases. Primero con el derribo de edificios y después actuando en el suelo del interior de las naves para ser descontaminado.